¡Hola chavos! Yo soy Jazz Gutiérrez, bienvenidos al Colors número 5 de Pixelania. En esta ocasión les tenemos los 5 mejores juegos exclusivos de Nintendo Wii. ¡Así comenzamos! Para comenzar la lista tenemos Mario Galaxy 2. Aunque el primero fue el de las innovaciones, esta segunda parte viene a perfeccionar la serie. Nunca habíamos jugado un juego de plataformas tan divertido. Las habilidades de Mario y Yoshi nos dan una diversidad de gameplay increíble. Todo esto acompañado de una banda sonora memorable y emotiva. Para continuar con el listado tenemos el Xenoblade Chronicles. Apareció en Japón en el 2010, pero nosotros lo pudimos disfrutar hasta este año. Es un juego de rol lleno de acción, una historia inteligente con muchos giros, un trabajo artístico hermoso y, en fin, una obra de arte que podemos disfrutar por horas y horas. Un infaltable en las reuniones con los cuates es Super Smash Bros. Brow, con un montón de personajes para elegir, los consentidos de siempre y para sorpresa de todos, personajes invitados como Solid Snake y Sonic. El juego apareció en el 2008 y sigue siendo uno de los juegos favoritos de peleas de Wii. Cuando la popular franquicia de ritmos llegó a Wii, demostró que no hacen falta espectaculares gráficos y un montón de botones para crear un gran juego. Rhythm Head and Fever es un título lleno de creatividad y ritmo. Y aunque no es una de las franquicias más conocidas de Nintendo, merece estar en la lista como uno de los mejores de la consola. Para finalizar con la lista tenemos The Legend of Zelda Skyward Sword. El más reciente juego de leyenda es simplemente fantástico. Una experiencia única, con un trabajo narrativo, gráfico y sonoro asombroso. Pero sobre todo, un sistema de juego como nunca lo habíamos sentido, ya que literalmente blandimos el V-Mode, y además de que la experiencia de volar sobre tu propio Neburi es prácticamente perfecta. Les recordamos revisar el nuevo contenido que fue lanzado esta semana en nuestra página. Tenemos dos nuevos videoreseñas. There Are Life 5, que sigue el resurgimiento de los juegos de pelea, y con todas las chicas guapas que a ustedes tanto les gustan. Get Set Radio, que apareció originalmente en Dreamcast y regresó en alta definición con toda la frescura de siempre. Además, videos especiales del Tokyo Game Show, donde ustedes podrán ver mucho gameplay de nuevos lanzamientos. También les recomendamos ver algunos de los nuevos trailers que se liberaron en la página, como el trailer de Call of Duty Black Ops 2, musicalizado por Back in Black de ACDC y lleno de escenas de acción. También el nuevo trailer de Devil May Cry, que fue lanzado por Capcom en la Comic Con de Nueva York. Y un nuevo trailer de Nintendoland, donde podrán ver más gameplay del minijuego de la serie de Metroid. Bueno, y así termina el Colors Número 5. Recuerden que esta y mucha más información la pueden encontrar en www.pixelania.com o pueden encontrarnos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter y nuestros podcasts en iTunes. Si tienen alguna sugerencia, duda o comentario, nos lo pueden enviar a colors.pixelania.com Bueno, pues por mi parte fue todo. Yo soy Yasu Gutiérrez y nos vemos la próxima. Bye.